Alfa, estamos cerca del objetivo, espero su información sea correcta. Confirmado, la información es correcta. Yo no ruego, yo no suplico, yo no me humillo ni voy mendigando por ahí a ver quién me puede dar amor. Por las buenas, soy todo lindo, pero por las malas se me sale el demonio que llevo por dentro. Y hay sin suerte mi amor. Arranque pues, suerte y adiós, ya he perdido personas que he querido mucho y aquí sigo vivo. Y nada pasó, ¿por qué no está? ¿Dónde quiere estar? Yo vivo muy bueno, pa' amargarme la vida y vaya arrancando. Por aquí es pa' allá. ¡Revi Montoya! ¡Es que ya nadie cree en el amor! Por las buenas, soy todo lindo, pero por las malas se me sale el demonio que llevo por dentro. Y hay sin suerte mi amor, ya he perdido personas que he querido mucho y aquí sigo vivo. Y nada pasó, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Dónde quiere estar? Yo vivo muy bueno, pa' amargarme la vida y vaya arrancando. Arranque pues, suerte y adiós, ya he perdido personas que he querido mucho y aquí sigo vivo. Y nada pasó, ¿por qué no está? ¿Dónde quiere estar? Yo vivo muy bueno, pa' amargarme la vida y vaya arrancando. Por aquí es pa' allá.